Y estamos de vuelta en Estrella del Amanecer, tu programa donde la cultura, el arte, la superación personal y el humor forman parte de tu estilo de vida. Cada día, cada entusiasmo, golpito a golpito, el viento susurra arte, armonía. Y hoy, en nuestra sección de Hablando con Arte, tenemos nada más y nada menos que a un verdadero artista, Luis Alberto Serrano. Muy buenos días. Hola, buenos días y encantado de ser una estrellita más en el Amanecer de Radio Las Palmas. Bienvenido. Eres artista, pero en diferentes ámbitos. Eres director, guionista, productor... Dime, ante todo, ¿qué no eres? ¿Qué no eres? Sí, a veces es más fácil definirlo como lo que no soy. Yo creo que lo que no soy es artista. Fíjate que yo siempre he tenido mucho respeto a esa palabra. Para mí un artista es alguien que crea cosas de la nada y yo, más que crear, casi lo que soy, una persona que enseña cosas que ya existen. Con lo cual, no estoy innovando nada en este mundo, ¿no? Lo que sí siempre me consideraba un comunicador. De hecho, lo pongo en todos los lados. Desde hace muchos años, con los primeros viajes a México que hacíamos, iba viajando con un correógrafo y un director teatral. Y ellos decían, tres artistas que van a México. Y yo decía, tres artistas, no, dos artistas y un comunicador. Porque realmente, incluso en la obra que íbamos a hacer, que era una obra conjunta que teníamos, que se llamaba Éxodos, era una obra muy artística y yo me encargaba de la parte menos artística, o sea, la parte más de que la obra tuviera un sentido y la gente la engendiera, ¿no? Con lo cual, está más cerca de la comunicación que del arte. Y yo sí es verdad que me considero un comunicador. La palabra artista, personalmente, a lo mejor a mí, creo que me queda un poquito grande. Eres comunicador y también a partir de las imágenes captas algo mediante la escritura. Y eso me lo tienes que explicar porque hay un proyecto, un proyecto llamado Foto... Foto más relato. Foto más relato. Que, madre mía, porque es que tú no paras. Desde cortos... Lo tienes todo. Sí, eso sí es verdad que dentro de todo el abanico de cosas que produzco, yo, realmente, como bien tenéis el leitmotiv de este programa, realmente mi idea es ser feliz. Y entonces me meto en proyectos que me hacen feliz. Y el cine me hace muy feliz, por supuesto. Creo que es mi norte, es mi guía. El cine, siempre he sido cinéfilo de siempre, el de dado de mi padre, y seguiré haciendo cine siempre y consumiendo cine. Pero, claro, después ahí la vida te lleva por unos derroteros. Yo, he sido director de cine, de repente me encargan que dirijan unas galas escénicas y te enganchas al arte escénico, que tiene otras connotaciones que el cine. O sea, el cine es muy preparado, ¿no? Es muy... Todo como muy industria. Y, sin embargo, las obras escénicas tienen el rollo del directo, ¿no? De cuando te vas a subir el telón y dices, aquí ya no hay vuelta atrás, ¿no? Esa subida de adrenalina engancha mucho, ¿no? Pero, bueno, también es verdad que como comunicador y como persona que durante años vas creando una serie de cosas que quieres soltar y no las puedes soltar porque no tienes tiempo de hacer un corte todos los años, pues se me ocurrió la idea de escribir relatos, ¿no? Y los relatos me están dando unas alegrías que yo de verdad no me pensaba en un principio que fuera a crecer tanto. Y referente a los cortos que yo tengo por aquí, que has hecho, entre otros, has hecho dos cortos que he tenido la posibilidad de verlos, de asistir a verlos. Uno de ellos se llama Ante todo el respeto. ¿Qué noticias de ese Ante todo el respeto? ¿Cómo surgió? Porque dentro de él habían caras conocidas, habían historias contundentes en una época en la que es como si estuvieras viendo un adelanto del futuro porque tú lo ves ahora y dices, ¡Wow, madre mía! Y aquí ahora mismo está pasando esto. Cuéntanos un poquitín. Pues ese corto a mí con el tiempo me ha dado muchas alegrías y cuanto más pasa el tiempo, más alegrías me llevo porque lo que tú dices, o sea, una cosa hecha hace 12 años y que los mensajes que se lanzaron en ese corto hoy en día tienen más vigencia que en aquella época, que eran un poco visionarios hace 15 años, ¿no? Hace 15 años ninguna persona decía, oye, yo tengo un amigo con derecho a roce, por ejemplo, ¿no? Y hoy en día la figura de los amigos con derecho a roce ya no es tan tan oculta. O sea, que hay gente que decide vivir soltera y tener su amigo o su amiga y eso. Es que de hecho en ese corto, en ese corto lo que llama la atención es que sea precisamente una mujer la que juegue con los sentimientos de un hombre. Sí, yo cuando escribí ese guión son tres historias que no tienen nada que ver una con la otra pero tienen que ver porque son historias que son muy cotidianas y nos pasan a todos. De hecho, yo cada vez que proyecto esos cortos siempre digo, ¿alguno se ha visto metido en alguna de estas tres historias? ¡Seguro! Digo, algunos dos y algunas están las tres, pero en una todo el mundo, ¿no? Con lo cual tienen ese punto de cotidiano y de la vida diaria, ¿no? Pues yo cuando empecé fue porque leí una noticia en el periódico que decía que en España uno de cada tres matrimonios se separaba antes de los cinco años. Y a mí eso me pareció demasiado fuerte la estadística esa, muy contundente. O sea, algo está pasando, o sea, los matrimonios ya no se mantienen, ¿no? Entonces empecé a investigar a ver cuáles podrían ser las razones y a partir de ahí creé tres historias. Y tres historias que tienen su amiga. Es verdad que la primera versión de guión, la parte de los amigos con derecho a roce, la historia de ello, era una chica enganchada en una relación que era lo típico en aquella época y el chico, pues nada más que la quería, pues para verse de vez en cuando, ¿no? Y eso a ella le sumía en una ansiedad que no venía a cuento, ¿no? Sin embargo, la actriz Emérita Suárez, que es la que hace ese papel con Fernando Ramos, que a Fernando Ramos todo el mundo lo conoce, el de la coleta, me dice, oye, mira, ¿y por qué tiene que ser siempre la chica enganchada por el chico y no podemos hacerlo al revés? Y yo dije, coño, pues la verdad que no es mala idea, ¿no?, darle la vuelta a esto, porque en aquella época sí ha empezado a notarse ya una revolución femenina en empezar a tomar las riendas de las relaciones, no ir a remolque como en la época de nuestros abuelos, como bien dice en el corto, ¿no?, en las que los hombres llevaban las relaciones y ella, pues, esperando a que viniera alguien a pedirles una relación, ¿no? y hoy en día es al revés, ¿no? Entonces, a mí me pareció buena la idea, se lo comenté a Fernando Ramos, le pareció genial, y entonces le digo una vuelta y como tú decías antes, 15 años después, la realidad nos da la razón, hoy sois ustedes las que mandáis en las relaciones, hoy sois ustedes las que sois capaces de decirle, un tío, tú me gustas, tú vete conmigo, ¿sabes? Eso hace 20 años, o sea, como una chica, me iba a pedir a un chico una relación, ¿no? Era todo lo contrario, sin embargo, hoy sí. Tengo una curiosidad, claro, a la hora de realizar un corto, tiene que ser corto, evidentemente, pero ¿cómo lo haces para, en tan poco tiempo, en ese corto, tenga tanto contenido para reflexionar, donde el público se pueda meter en la piel de esa persona? ¿Cómo lo haces? Yo creo que ahí es donde viene el Luis Alberto que yo te comentaba antes, el comunicador, la persona que es capaz de, en una frase, mandarte dos mensajes, ¿sabes? En eso sí he sido siempre muy escrupuloso, los diálogos creo que son ricos, ricos porque, como digo en todas las presentaciones, el que quiera ver mi corto y ver una cosa entretenida, pues oye, la va a ver entretenida, si no le busca más allá, pero la persona que quiera ver mensajes ocultos, que los busque, que están ahí, o sea, hay cosas que están por debajo de la mesa y realmente es la parte que más disfrutas, Cuando hay alguien que de repente descubre algo en tu corto y tú dices, eso es lo que hice poner para gente que investiga, y hay gente que descubre las claves, por supuesto, y a mí me gusta mucho, pero también es verdad que la gente que venimos del mundo de la publicidad, porque he hecho muchas campañas de publicidad para televisión, sabes que en 20 segundos tienes que contar una historia, y aprendes a condensar los mensajes, a que muchas veces mientras el actor está hablando, también está mirando, y con la mirada puede estar dando otro mensaje, con lo cual las historias se convierten en ricas cuando quieres mirar, cuando quieres leer. Y hemos visto, hemos visto en esos cortos, que has recibido también la colaboración de diferentes personalidades, como Felizuco, cuéntanos cómo surgió esto. Pues a mí la clave me la dio la dueña María Jesús Jiménez, la productora con la que yo he trabajado en aquella época, me decía, Luis, la capacidad que tú tienes para convencer a la gente de disfrutar de un proyecto, eso es más que el dinero que tú tienes. Y entonces, es verdad que siempre he tenido la suerte de cuando he querido contactar con alguien y proponer un proyecto, prácticamente todo el mundo me ha dicho que sí, o sea, que con Felizuco, bueno, había un conocimiento previo, porque Fernando Ramos, ya había trabajado conmigo en el corto, ante todo respeto, y Felizuco, y... Claro, Felizuco y Fernando Ramos, en aquella época trabajaban en A tu lado, en Telecinco, y uno de los viajes que yo iba a ver a Fernando, y en Telecinco, bueno, me presenté a Felizuco, y entonces le propuse el proyecto, y vamos, desde el principio le encantó. Además, como dice él, en el making of, en el corto, las cartas de Dios, Luis, me gustó cuando lo he dicho yo en la primera vez, porque es como desmontar el capitalismo en un cuarto de hora. Sin palabras. Sin palabras. Sí, es que es una de las mismotivas, o sea, cuando el loco dice, es que ustedes los normales, eh, se compran una casa, y luego pasan tanto tiempo trabajando para pagar la casa, que no disfrutan la casa. o sea, son cosas que, las tienes que poner en el boca de un loco, porque la persona que piensa así parece un loco, pero si es que realmente, el loco deberá más visto que todos los normales. ¿crees que ese punto de locura es fundamental de tenerlo a la hora de realizar proyectos? Porque siempre nos encontramos en la tesitura, en la que nos encontramos con personas que nos dicen, no puedes, ¿te ha pasado alguna vez que alguien te haya dicho, pues no creo que vayas a conseguir hacerlo, porque hay problemas a la hora de elaborar ese proyecto, materiales, ¿te ha pasado? Eso te lo encuentras siempre, la gente que, sí, es verdad que yo, mi equipo de gente es muy positiva, Con los años, cuando ya llevas 20 años trabajando en esto, ya sabes quién está a tu lado, ¿no? Pero sí, bueno, siempre al principio había cosas que parecían más imposibles, que después se convirtieron en imposibles, ¿no? De hecho, mucha gente decía, ¿cómo has conseguido hacer esto? Y sin un duro, o sea, ¿cómo puedes rodar un corte en México sin tener dinero para hacerlo? Bueno, pues muchas veces la imaginación, no solo hay que emplearla a la hora de escribir el guión, o sea, emplear la imaginación en la producción, a mí me parece tan importante como en el corte en sí, ¿no? Y yo siempre he empleado la imaginación en la producción, o sea, ¿cómo podemos hacer esto? Oye, pues si tocamos este palmo, bueno, aquí se puede hacer algo. Y al final, cuando te pones a hacer las cosas, ves que muchas veces se consiguen. Yo de muchos no he conseguido muchos síes. Lo has convertido. ¿Crees que dentro de ti a ti está como una especie de transformador? Sí, 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 además no solo en mí, sino en la vida, en la gente, cuando ves que gente empieza a cambiar, cuando te conoce, porque lo notas muchas veces, sí, sí, y además que mis proyectos hablan mucho de la gente, hablan mucho del interior de las personas, en el proyecto Foto Más Relato, como hablábamos antes, tú lees los relatos, y los relatos, hay unos que son reflexiones, con lo cual, con las reflexiones aprendes algo más. ¿En qué consiste el proyecto Foto Más Relato? Foto Más Relato, es un proyecto que consiste en que fotógrafos de cualquier parte del mundo me mandan una foto, y con arreglo a lo que yo pueda ver en esa foto sin que ellos me digan nada, no me tienen que decir nada, es una de las condiciones que les pongo, yo no sé qué es lo que me van a mandar, ni sé siquiera qué es lo que han fotografiado, o qué querían fotografiar, y yo no sé siquiera les dice, mira, pues quiero una foto de un paisaje, nada, nada, Libra el Pedrío, Libra el Pedrío, solo en uno de los casos, que si que lo comento, sí pedí una foto, pero porque había un relato que yo quería contar, de una persona muy allegada a mí, que subió al Everest, y a 300 metros del pico, tuvo que darse la vuelta para abajo, y esa historia la contó en un documental, y nos hizo llorar a los 300 que fuimos a verlo, pero a mí me apetecía contar la historia de Javier, un vecino mío, que ha subido los 8.000 de todo este planeta, y yo así, para contar su historia, necesito una foto del Everest, y fue la única que yo busqué, una foto del Everest, que me lo mandó una fotógrafa escocesa, Pipa Phillips, y con la foto del Everest, contar la historia de Javier, o sea, que la gente que quiera leer la historia de Javier, y como a 300 metros del pico, se tuvo que dar la vuelta para abajo, es una historia muy emocionante, pues pueden entrar en la web, y leer los relatos, en fotomasrelato.com. Claro, yo tengo una duda, yo soy la señorita Duda, aquí en Radio Las Palmas. Yo te la aclaro. Aclaro, porque claro, nunca mejor dicho, en las imágenes, en las imágenes, tú captas, pero son diferentes, imágenes sacadas, de diferentes ángulos, personas de diferentes localizaciones, ¿cómo te llegan a ti esas imágenes, en el sentido interior? Es que, como tú acabas de decir, cada foto es un mundo, ¿no? Y tú tienes que describir, descubrir claves. Vale, vale que yo tenía un juego, que hacía antes, con algunas amigas, y era un juego, que me daban tres palabras, y yo con esas tres palabras, improvisaba una historia. ¿Hacemos un juego? Venga. Venga, no te iba a hacer el ponta de prueba, porque me caía bien, pero es que ahora me caes mal, y te lo voy a hacer. No hay miedo, no hay miedo. Vamos a hacerte un ponta de prueba, te voy a decir tres palabras, tres palabras, y tú me haces un relato. Venga. Mini relato, porque estamos en la radio, y luego Hugo, me echa la bronca, y me echa ya mi ruido. Tres palabras, vale, ¿te las tengo que decir seguidas? Sí, vale. ¿Sol? ¿Vida? Ratón. Sol, vidrio, ratón. El invitado está ahora mismo temblando. El ratón, ¿no? Vamos, el ratón estaba en la puerta de su madriguera, tenía miedo a salir hasta que no se ocultara el sol, porque de ello dependía su vida, si le veían fuera de la ratonera, y pudieran cazarlo gente que sabía él que estaban esperando. Muy buena, has pasado la prueba, ahora luego te voy a poner la estrellita, de honor, porque has pasado la prueba, es una verdadera pasada, como improvisas, como de tres palabras le pones hasta sentimiento. Sí, he acabado de contar una historia. ¿Una historia? Pues yo tenía un juego con algunas amigas, y eso, pues lo tenía siempre a la cabeza, ¿no? Y de repente cuando empecé con el proyecto de, de ocupar un tiempo libre, es verdad que el proyecto gordo de este año escribió una novela, escribió una novela, de la cual no puedo hablar todavía prácticamente nada, solo que es una historia de mujeres, en la biblioteca de Alejandría, en el siglo, bueno, en la época del imperio romano, ¿vale? Entonces, para los días que no tengo cabeza para escribir novela, porque todos los días no tienes el día, digo, voy a escribir unos relatos cortitos, y se me ocurrió, ver cuál era el detonante, o sea, escribir lo que a mí me dé la gana, digo, bueno, y si le pido a fotógrafos de por ahí que le manden una foto, para que yo interprete esa foto, y escribir un relato, y bueno, pues a día de hoy, súper contento, de que el proyecto se va a convertir en libro, hay una editorial, que ya me ha pedido, que quiere publicar todos los relatos, y se van a publicar todos, porque ayer conseguí hablar con el último fotógrafo, que me diera permiso, es que llevaba casi un mes detrás de él, y cuando ya me dice, Luis, yo estaba por la selva haciendo fotos, y no podía contactar, pues ya tengo permiso de todos, con lo cual vamos a convertir Fotos Más Relatos en un libro, y las conferencias que me están pidiendo, que el día... Dinos fechas, dinos fechas, por favor, que lo queremos ver, ver y sentir, porque encima es un doble, sí, sí, un doble, el 23 en el Museo Poeta Domingo Rivero, daremos una charla de... Realmente es eso lo que explico en las charlas, ¿no? Pues proyectamos cada una de las fotos, que componen este catálogo de Fotos Más Relatos, y yo explico, viendo la foto, pues, cómo se me ocurrió escribir lo que escribí, o sea, de repente, una fotógrafa italiana, Constanza Mansueti, me manda una foto, en la que se ve una pared, lisa, y un cono de... un cono de tráfico, pegado a la pared. Toma, y a partir de ahí escribí un relato. Pues uno de los que... A mí es uno de los que más me encanta. Y eso, a la hora, por ejemplo, de ponerle una conferencia, el público también participa. ¿Cómo es la respuesta del público? Pues, la respuesta es tan positiva, que la última vez en el corte inglés, nos tuvieron que cortar y decir, oye niño, corte ya, que tenemos que bajar la palanca. De hecho, vamos a poner otra fecha, porque, según me dijo... ¿Quieres más? ¿Quieres más? Sí, porque además, cada uno ve su visión, ¿no? Sí, es verdad que uno de los días felices, de los que pasamos, cuando hacemos estas cosas, la segunda conferencia la di a los alumnos del CEPA Las Palmas, que son alumnos jubilados ya, ¿no? Y yo ver a señoras jubiladas, que prácticamente no saben a ir a escribir, intentando escribir un cuento, con alguna foto que les puse allí, a mí eso me parece, yo estaba ese día diciendo, Luis, ¿qué estás haciendo, tío? O sea, estás consiguiendo algo realmente importante. Simular y despertar. Y además las caras, ¿sabes? Eres consciente, eres consciente de eso. Sí, 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 a ese día, yo lo no, las vibraciones me llegaron muy fuerte ese día, ¿no? con lo cual el proyecto este de Fotos más Relatos, por eso me tiene tan encantado, porque es que una cosa que empezó sin ánimo de que creciera, sin ánimo de nada, de repente veo que a la gente le parece importante, y eso a mí me llega mucho. ¿Lo sientes como un hijo? Sí, sí, claro, como todos los proyectos que hago, los mismo mucho, los cuido, me esfuerzo mucho con ellos, o sea, Fotos más Relatos, claro, empezó una cosa como muy simple, pero ahora que es un proyecto, me ocupa tiempo, o sea, de hecho, cuando lo creé, era para crear un proyecto que no me ocupara tiempo, pero claro, ahora ya es una cosa sólida, que tiene proyectos, que tiene su propia página web, como dijimos, Fotos más Relatos punto com, que hay que dotarla de contenidos cada X tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Y después, bueno, pues ya también buscando ideas en la producción para hacerlo crecer, también podemos decir ya, porque lo puedo decir ya, porque también antes de ayer ya, el último fotógrafo me aprobó el texto, porque los fotógrafos tienen que aprobar los textos, obviamente, ¿no? Cuando me mandan la foto, yo escribo el relato, después se lo mando a ellos, porque también es verdad que el proyecto es conjunto, a mí tampoco me apetece que un fotógrafo, lea el texto y de repente le parezca ridículo, le parezca que no tiene nada que ver con lo que quería, ¿no? De hecho, es verdad que todavía no he tenido ningún rechazo, gracias a Dios. Normalmente, ¿cómo fue la respuesta de... Muy positivas, muy positivas todas, de hecho, una de las cosas buenas que me ha traído este proyecto es, que he conseguido hacer amistad personal, con alguno de los fotógrafos que yo hace un año ni sabía que existían, Gloriel Batalevita, el fotógrafo de República de Guinea Ecuatorial, va a venir, o sea, que nos vamos a conocer aquí, pero una cosa que todavía no sabía, y es que el próximo relato que se va a publicar, que debería haberlo publicado esta semana, pero se va a estar una semana más, porque se va a publicar también en los medios impresos, porque la provincia se va a hacer eco. Se me ocurrió la idea... Cuéntanos, cuéntanos. La idea de... Como no tenía ningún fotógrafo canario en el elenco de fotógrafos de todo este proyecto, pues ya llevaba 24 publicados, y el 25 se me ocurrió como poner un poco más difícil la historia, y en vez de coger una foto y con lo que yo vea en esa foto escribir un relato, se me ocurrió pedirle a cuatro prestigiosos fotógrafos canarios que me mandaran una foto. Además, como yo sé que ellos se conocen, les pedí, por favor, que ellos nos hablaran para mandarme la foto. O sea, que no se pusieran de acuerdo, sino que cada uno me mandara la foto que realmente quisiera, y que no tuviera nada que ver con los demás, ¿no? Pues con esas cuatro fotos he logrado componer un relato que va a ser el próximo que se va a publicar. Y lo va a publicar la provincia también, en conjunto con la página web. ¿Puede dar alguna pista de ese relato? La pista de ese relato habla un poco de las máscaras que todas las personas tenemos. Todos tenemos máscaras. Tú ahora mismo, delante mía, en tu emisora de radio, en tu programa, no eres la misma que cuando estás hablando con tu madre. O sea, conmigo te estás poniendo unas máscaras. También, cuando estás hablando con tu madre, también te estás poniendo unas máscaras que no te pones cuando estás de jolga con tus amigos. ¿Crees que a través de la imagen, las máscaras se quitan? Yo creo que la gente más feliz es la gente que tiene mayor capacidad para quitarse las máscaras. La gente que es igual hablando... Yo tengo una amiga que se puede decir, Luis, yo una cosa que no me quiero perder en tu boda es tu boda, en esta vida. Porque no sé cómo vamos a hacer para meter gente de la más alta alcurnia con gente de la más baja calaña en la misma sala. ¿Y es por qué? Porque yo conozco gente de todo el mundo y disfruto igual de la gente que tiene un estar y con gente que no la tiene. Yo disfruto de todo el mundo. ¿Por qué? Porque he aprendido a quitarme muchas caretas con el tiempo. Obviamente todas las tenemos. Incluso hasta nosotros mismos nos ponemos caretas a nosotros mismos. Y la gente, cuantas más caretas te pongas a ti mismo, está claro que menos feliz eres. Cuanto más claro eres contigo, más... Las decisiones que vas a tomar en tu vida van a ser más acertadas. Son más acertadas. Y retomando con el tema de la fotografía y las máscaras, porque me está gustando muchísimo. Y todo eso contamos en cuatro párrafos. O sea, es que te digo, escribo un cuatro párrafo y después da para hablar mucho el tema. Muchísimo, es que generas un debate. Sí, sí. El tema de la fotografía, porque sabemos que están muy de moda los filtros. De una foto natural a en la máscara. Ahí también se utilizan en terminadas fotos también. Máscaras. Esas máscaras que tanto comentas. Yo soy partidario de las máscaras. Bueno, hace poco fui a una conferencia de un fotógrafo que decía que el Photoshop es un error, porque el Photoshop lo que hace es eliminar la visión real del fotógrafo cuando sacó la foto. Yo, como muchas de las cosas en esta vida, me molestan las frases tautológicas. La de, ¿esto es blanco o es negro? No. O sea, blanco o negro es muy relativo, ¿no? ¿Por qué? Porque tú, por ejemplo, como fotógrafo a lo mejor tienes la idea. Nosotros ahora aquí desde este estudio estamos viendo un tejado por la ventana, ¿no? Y de repente el tejado me gusta y digo, coño, ¿qué tejado? Le voy a sacar una foto. Pero de repente hay un pájaro ahí que me estropea la foto, ¿no? Y yo de repente cojo y con Photoshop quito el pájaro y es la foto que yo quería. La foto que yo tengo en la cabeza. Con lo cual, quitarle el pájaro es honesto o es deshonesto. Ahí cada uno. Yo creo que ya es la respuesta de cada uno, ¿no? ¿Sería a lo mejor deshonesto hacia el público o hacia la propia persona que está capturando la imagen? Sí, pero realmente la realidad sigue siendo esa realidad. Otra cosa es que yo de repente te aljiversara el tejado. O sea, que de repente un tejado lo pusiera de otros colores, lo pusiera más bonito, ¿no? O sea, ya a lo mejor ese tejado no es real. Pero bueno, un pájaro que se ha posado en el tejado y que está molestando tu visión de ese tejado, pues realmente puede ser eliminado. El pájaro no va a estar ahí toda la vida. O sea, que me dice a mí que es un gallo de estos de los del viento y tú de repente lo quitas, pues no, porque ese ya no es el tejado que existe. O sea, pero un pájaro que es volátil y que dentro de cinco minutos no va a estar. Pues, pollo, ¿por qué no lo puedes quitar con el Photoshop? Con lo cual lo que te digo es que ante esos debates, las frases tautológicas creo que son relativas. Yo soy más relativo en todo. ¿Sabes? Todo lo pongo en duda y todo a veces sí, a veces no. ¿Crees que el dudar es el primer paso para lograr los objetivos? Sí, sí. Y sobre todo dudar de uno mismo. Eso es impresionante. Y tú hablas mucho de fotografías de otros, pero ¿tú alguna vez has fotografiado algo? Sí. ¿Qué has escrito? No. Algo que he escrito no. A ver, a ver. No, no. El fotografiado, ¿no? De hecho me gusta la fotografía. A nivel muy amateur y participo en algunos foros con fotografías, ¿no? Pero nada que yo haya escrito. O sea, no he escrito nada sobre mis fotos, que yo recuerde. ¿Y por qué no lo haces? Pues sí, sería cuestión. ¿Por qué no? ¿Podrías poner una foto tuya en la computadora? Incluso de esa novela, próximamente. Yo ahí lo dejo. ¿Lo dejo? Yo te lo digo porque así lo siento. Así me lo estás transmitiendo. Sí. Tienes muchísima fuerza. No veo, no veo. Yo la portada del libro sí la veo. La portada del libro sí la veo, pero no... Yo creo que la portada del libro tiene que ser las tres protagonistas. He hablado que son tres mujeres, que no se conocen, pero tienen que convivir juntas durante un tiempo por una razón y les encargan un trabajo. Y entonces la novela es todo el proceso de cómo ellas desarrollan ese trabajo. Un trabajo hecho por mujeres en una sociedad donde las mujeres no tenían credibilidad. Y yo creo que las protagonistas de la portada son las tres mujeres. Gracias a ti por impulsar esas hermosas, lo que haces, esas obras, esos relatos con un conjunto con personas de diferentes localizaciones. Para mí eres un artista, porque un artista se complementa y también siempre a otras personas. Y muchísimas gracias, de verdad. Si puedes recordar nuestros oyentes, ¿dónde van a estar? ¿Dónde va a ser esa conferencia y todo acerca de ti? Sí, el día 23 de este mes. Apunten. Que es lunes en el Museo Poeta Domingo Rivero a las 7 de la tarde. El que se encuentra muy cerquita de Tríana, ¿verdad? En la calle Torres número 10. Y después, al día siguiente, la Universidad de Las Palmas, en el Edificio de Humanidades, en el Obelisco, en el Salón de Actos, pues cerrará los actos del Día del Libro con mi charla sobre fotos más relatos. Les invito... Es divertida. O sea, la charla es muy divertida. De hecho, ya te digo, las veces que nos ha pasado, nos han tenido que echar de los dos lados porque la gente se pone a participar. De hecho, si vemos que tenemos tiempo, las dos veces que lo hemos hecho, el tiempo me ha permitido el poner una foto, que de hecho sí es verdad que no es una foto mía, y decir, vamos a diseccionar esta foto y qué podríamos hacer con esta foto. ¿Han dicho de diseccionar la foto? Sí, la foto hay que diseccionarla. O sea, tú de repente ves un cono pegado a una pared y tú tienes que decir, bueno, qué elementos, qué tres palabras puedo extraer de esta foto para con esas tres palabras elegir un relato. Bueno, pues con un cono pegado a una pared, la primera que se me vino a la cabeza fue soledad. O sea, el cono está allí solo, con lo que hay una connotación de soledad. Después sí recuerdo que había una sombra que estaba dando en el cono, pero esa sombra en la pared, una sombra muy nítida, muy... Crearía como una especie de la misma, ¿no? Crearía como una especie de partición en la foto, con lo cual la sombra podía determinar algo. Al final escribe un relato en el que el cono está esperando que el sol siga su camino, porque al final el cono que está en sombra va a pasar a estar en la luz y va a volver a resurgir. O sea, personalicé un cono en cualquiera de nosotros cuando tenemos un problema y realmente muchas de las veces la solución es dejar que pase el tiempo que el problema va a ser menos problema. Muchísimas gracias, Luis Alberto. Esto último, la luz se encuentra también, mientras decidas encontrarla, caminando. Gracias por compartir lo que eres con todos nosotros. Pues nada, que quieras. Ya sabes que en fotomasrelatos.com pueden leer los relatos y pasar un ratito a menos, porque además se leen en un pispás, son relatos de cuatro párrafos. De hecho, de las cosas que más me gustan cuando me dicen, Luis, es que yo empecé a leer un relato y al final me lo he leído todo. Esas son las pedaditas que uno se pone. Estrella del Amanecer te va a seguir muy de cerca, no te vas a librar de mí. Donde hay cultura hay arte y Luis Alberto Serrano es arte. Esto es Estrella del Amanecer, un programa donde la cultura, el arte, no me canso de decirlo, el humor que es el amor de tu vida, el sustento de cada momento, de cada aliento. Nos vemos el próximo domingo en tu programa, tu espacio. Esto es Estrella del Amanecer, a la voz de Estrella Gloria Díaz. Díaz. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito!